Hola, me llamo Roberto y mis presentaciones a través del viaje y circunstancia. La bandera es un fondo azul con una cruz blanca en el centro. Este es un perro que es una historia que un perro acompañaba siempre a su dueño al trabajo. El dueño no odio porque se le dio clase y él estuvo esperando muchos años y dice que se le tocan las narices de la suerte. Este es el plato cívico. Es como una salchicha que viene a una chaca. Tabaica. Este instrumento se encuentra en todas partes de la suerte. El traje. Es una falda. Es una falda que lo pueden llevar tanto que los chicos como las chicas. Las rabiotas. Había un montón. En los contenedores de la basura había una buscando comida. El castillo de Inburgo. Fui allí y era súper enorme. Por dentro, este es el salón. La chimenea. Gracias por ver el anterior. Gracias.